Música Mi nombre es Darin José Rodríguez Sánchez Directamente trabajo con el área de metal mecánica en el área de soldadura El promedio de estudiantes aquí es de 20 a 25 por grupo Bueno, la duración de esta carrera de corte y soldadura es de años y medio Aquí en el centro tecnológico Hugo Chávez Frías Tenemos simuladores de alta tecnología para una mejor efectividad dentro de su aprendizaje Este simulador tiene la ventaja, una de las ventajas principales hacia el estudiante Es de trabajar con una máquina de alta tecnología La cual les facilita a ellos a ejercer las prácticas de soldadura Técnicamente nosotros lo mantenemos para que ellos una vez que pasen a la soldadura real No se les haga difícil, sino que más bien ya vengan a manipular directo los equipos Para que se vaya acostumbrando y adaptándose a cómo agarrar la pistola Qué parte la debe agarrar y qué no Para que un sistema que nosotros tenemos aquí, de este simulador de sensores Él le indica si él está muy bien parado o está muy ergido En este simulador lo primero que tiene que hacer el protagonista o estudiante Directamente es el registrarse con su nombre, su apellido y una contraseña Él se le va a formar una base de datos en la cual él va acumulando los puntajes El cual él le va a ir indicando y él va a ir viendo los avances Del cual él va a ir corrigiendo y él va a ir viendo paso a paso Lo bueno y lo malo que ha tenido durante el uso del simulador En la acción de simular, el estudiante tiene la facilidad de ver sus debilidades Que es muy difícil la vamos a ver en la práctica directamente Entonces, como primer parámetro que a él lo va a evaluar es el ángulo de trabajo El siguiente es el ángulo de desplazamiento El siguiente parámetro es la distancia de la punta de contacto La velocidad de desplazamiento es una de las bases fundamentales del soldador Por último tenemos el punto de mira Ahora le indica que se ponga la careta y los guantes Y a la vez que se haga una posición que los sensores puedan calificarlo o puedan ver Una vez finalizadas las prácticas de simulación del estudiante Procedemos a hacer las prácticas en reales Bueno, una vez que los protagonistas finalizaron Lo que son las prácticas de simulación Y lograron su objetivo en pasar las clases prácticas de soldadura en real Ellos salen de esta institución con capacidades para crear, innovar En el medio del comercio en lo que es en base a metalmecánica Por ejemplo tenemos alumnos en el cual ellos innovaron Una estufa en la cual, una estufa ecológica Que sirve para asar al carbón y para cocinar en leña Que el punto contaminante del 6% del humo Ella ejecuta entre un 8 y 10% de humo solamente Del 100% que comúnmente conocemos la estufa Bueno y ahora yo los invito a todos esos jóvenes Que desean estudiar una carrera técnica de provecho Para trabajar, laborar y llevar ayuda económica a su familia Pues las puertas están abiertas de este centro tecnológico Comandante Hugo Chávez Frías En la cual es totalmente gratis No van, no tienen ningún costo, no van a gastar en nada Se les facilita a todos los medios de protección personal El material que van a trabajar y los medios manuales Los cuales van a utilizar